bien amigos de alabanza tv esta noche seguimos encendido en el fuego del espíritu nos acompaña el amigo henry batista director y presidente de radio inmaculada y también el enlace en el idioma español para radio vaticano él está aquí con nosotros está cubriendo todas las actividades del ecla desde el jueves y estamos contentos con él quiero decirle a ustedes que jerry batista por diocidencia de la vida es dominicano henry buenas noches buenas noches mi querido hermano luis a nuestra tierra dominicana que la llevo dentro del corazón creo que se me ve lo plátano en la frente no estoy más que agradecido y más que contento con el señor por esta oportunidad que me da de poder venir a servir a mi tierra henry tengo entendido que de corta edad tú tuviste un problema de salud y más tarde tuviste una experiencia carismática cuéntanos un poquito de eso mira yo vengo de una familia donde no era muy pudiente económicamente pero a lo que mi papá podía dar no nos lo daba menos el cariño menos el amor y recuerdo que para mis 11 años se me encaprichó en la cabeza que yo quería de regalo un dt 150 cc 175 cc en ese entonces niño de 11 años mi mamá lógicamente pues se opone y mi papá pues me regala la motocicleta y un niño de 11 años pues en las carreteras de bonao yo recuerdo manejando esa motocicleta cuando no habían carreteras 80 kilómetros por hora y un día recuerdo íbamos para hacia la playa y en vez de irme en el vehículo con mi familia yo quise irme en mi motocicleta porque andaba sudando mi fiebre junto con otros amigos y me choqué de frente con un bus lleno de peloteros a unas 90 millas por hora aproximadamente en ese accidente pues me fracturé la columna vertebral duré unos 30 días en cuidados intensivos y mi papá y mi mamá siempre lo escuché después que rebasé aquella etapa tan difícil que debido a ese accidente todos los ahorros que tenía para mi universidad y mis hermanos pues se lo habían gastado en mi situación de salud y eso me llevó a quedarme en silencio y no comentarle a mi mamá a mi papá de que después del accidente yo comencé a sentir situaciones raras en mi salud mareos un dolor continuo en la columna vertebral unos dolores de cabezas intensos que con el tiempo empezó a empeorar mi salud y comenzó a producirme ceguera y parálisis momentánea al pasar los años esa situación se fue empeorando 11 15 años yo seguía estudiando con mi situación de salud había semanas que tenía una vida normal y de repente pues se sentía como descargas eléctricas en mi columna y amanecía que no podía ni siquiera apoyar las piernas en el piso y perdía la vista y lógicamente mi papá y mi mamá se preocupan comienzan a llevarme al médico y desde los 11 años hasta los 18 años mi papá y mamá estuvieron saltando conmigo en el país con especialista hasta que a la edad de 18 años le dicen a mi mamá que lamentablemente la ciencia no podía hacer nada por mí porque la situación que había tenido en la rotura en la columna vertebral había quedado un nervio pinzado dentro de los discos que no era operable porque no daban garantía de la operación y que esa situación me iba a ir empeorando con el tiempo e iba a quedar paralítico y ciego de por vida pero antes de esa noticia a los 18 años a los 17 años fui invitado yo tenía equipos de sonido que rentaba era ingeniero de sonido graduado en la universidad en ese entonces iluminotecnia locución, me encantaba la televisión, me encantaban todos los medios y en mi pueblo Bonao donde nací venía un evento, 5 mil, 6 mil personas no tenía nadie sonido en el pueblo más que yo y fueron a mi casa a contratarme para que le rentara el equipo resultando que cuando llegó aquel retiro no era más y nada menos que el padre Emiliano Tardif junto con todo ese equipo de evangelización había toda una asamblea carismática toda una asamblea carismática que para mí lógicamente viernes fue burlarme de todo el mundo yo me burlaba de las viejitas que brincaban, que bailaban bachatas, que bailaban merengue y yo decía pero y todos estos locos de donde salieron pero el sábado en la mañana ocurrió algo anormal yo estoy en una tarima de madera con el mixer te recuerdo tiene un mixer 32 canales y andaba con unos zapatos que aislaban la corriente y en un momento yo recuerdo que topé el mixer estaba la hermana María Salliovanni comenzando su prédica y en el momento que toqué el mixer el mixer me dio corriente y eso a mí me llamó la atención pero si esto está en madera, si yo estoy sentado en madera ando con unos zapatos aislados porque el equipo me está dando corriente y eso me obliga yo a esa edad nunca había estrenado mis oídos yo no sabía escuchar yo era ciego, yo era mudo yo era, o sea mi cerebro estaba sin estrenar y ese corrientazo me obliga a prestar atención a lo que está pasando en los speakers pues yo decía bueno si el mixer tiene problemas y me está dando corriente tengo que notar algo que esté saliendo por el sonido y al prestar atención a lo que está pasando en el sonido me doy cuenta que lo que esta señora está predicando allá arriba era mi vida y allí comenzó mi sanación interna mi sanación espiritual tengo ese encuentro con el señor en ese retiro comienzo a enamorarme de la iglesia de una manera loca, inexplicable y al año después de ese encuentro con el señor año y medio aproximadamente padre Emiliano funda lo que es la escuela de evangelización o San Juan Pablo II antes de fundar la escuela nos había invitado al ministerio que estaba tocando ese primer retiro al que él fue a hacer sonido lo invitó un día con él a la casa de la anunciación y entre el grupo a mí me invitaron a venir yo no estaba supuesto a venir porque yo no era parte del grupo llego precisamente a la casa de la anunciación un día completo con padre Emiliano allí estuvimos en su habitación allí estuvimos en adoración al santísimo una experiencia inexplicable para mí nueva el caso que en ese retiro yo fui me sentí como el barro en manos del alfarero el señor me destruyó por dentro y comenzó a hacerme de nuevo llegué a mi casa una persona totalmente cambiada transformada recuerdo que le pedí perdón a mi papá le pedí perdón a mi mamá y comencé un proceso de formación pero seguía con mi situación de salud te estoy hablando 17 años 18 años mi mamá le dan esta noticia ya de vez en cuando andaba predicando en algunos lugares en los medios de comunicación que hacía radio y televisión en Bonao de vez en cuando se me saltaba un gloria a Dios aleluya al aire en un programa secular yo empezaba a cuestionar o empezaba a decir a la gente que Dios los bendiga o le comentaba a la gente hoy leí el evangelio yo comencé a notar hasta en mi forma de hablar ese cambio y entonces que pasó con la parte física con la parte física a mi mamá le dan la noticia a los 18 años de edad de que me quedo paralítico y ciego de por vida lógicamente que para una madre eso es algo terrible más sin embargo en mi interior había pasado un cambio tan grande que yo le decía en el Santísimo Señor con piernas o sin piernas o sea yo soy feliz porque yo no necesito mis piernas y lo predicaba ya en ese entonces lo predicaba yo no necesito ni las piernas ni la vista para yo ser feliz si tú quieres sanarme sáname pero si quieres utilizar mi salud para tú glorificarte hazlo nunca yo recuerdo que me aferré Señor estoy enfermo ni tampoco me aferré a sáname sino que me abandoné a esa edad de 18 años vino un retiro en Moca recuerdo como hoy donde a la madre Sol Carmen que era nuestra asesora en ese entonces nos había recogido de la calle incluso a la madre le decían los viejos de la renovación carismática madre y usted cree que valdrá la pena perder el tiempo con esos tigres de la calle porque éramos tigres de la calle y la madre Sol Carmen recuerdo que nos invitaron a Moca a un retiro y llegamos a Moca y nunca encontramos la parroquia y a punto de regresarnos a Bonao la madre Sol Carmen dice sabe nosotros vinimos a un retiro y como no tenemos a quien dárselo vamos a recibirlo nosotros y ella pues nos informó de que había un monte de oración San Víctor Moca y ella dijo vámonos ahí y nos fuimos a recibir supuestamente el retiro la sorpresa para nosotros fue cuando llegamos allí encontramos unas 5 mil 6 mil personas en la clausura en una misa de sanación de un retiro que estaba finalizando tú sabes Henry que todas las misas son de sanación todas las misas son de sanación pero a veces son con oración de sanación especiales por los enfermos ciertamente gracias por aclararnos y es bueno que tengan eso pendiente llegó llegamos allí entre medio de la multitud y nos sentamos en medio de la multitud y el padre Emiliano comenzó pues tú sabes que él no era gran predicador era un hombre abierto a la fe que se dejaba utilizar por el Espíritu Santo pero predicador predicador comparado con no era gran predicador y lo sabemos era un gran instrumento de Dios y él comienza la misa de sanación y a mitad de la misa recuerdo que comulgamos y él dijo ahora voy a orar por los enfermos y comenzó con su oración de sanación y de repente él dice aquí hay un joven que no venía para este retiro pero Dios lo trajo en ese momento a mí el corazón me dio un salto y él decía ese joven a los 11 años de edad sufrió un accidente automovilístico padre Emiliano me conocía pero nunca se enteró de mi situación nunca sufrió un accidente a los 11 años de edad los médicos le acaban de decir a su familia que se queda paralítico y ciego de por vida pero el señor lo acaba de traer y lo va a sanar y a través de tu testimonio millones de personas en el mundo van a llegar a una conversión y él decía tú estás sintiendo en este momento como que algo se te está arrancando de la columna levántate que eres tú y ciertamente yo estaba entre la multitud comencé a sentir como si tuviese tenido un alambre en mi columna y que algo se arrancaba y cuando él dijo aquello pues definitivamente lo estoy sintiendo él me dice pasa aquí al frente y bien cuéntanos tu experiencia si eres el joven de 11 años que a los 11 años tuviste el accidente si los médicos te han dicho y efectivamente pasé al frente y allí recibí sanación desde los 18 años hasta los 40 puntos que tengo o sea Jerry que tú el señor ha estado grande contigo recibiste sanación interior recibiste sanación espiritual y también recibiste sanación física y ahora eres un servidor del señor mira dice que al que mucho se le da mucho se le exige y al que mucho al que mucho ama pues definitivamente que le queda al señor si me enamoré del señor recibí sanación los médicos no se explican todavía hoy en día incluso hay médicos que aseguran que la persona que anda caminando y ve no soy yo si te das cuenta tengo una cicatriz aquí de un segundo accidente donde los lentes que yo utilizaba para poder leer aquí se me clavaron después de esa sanación a los 18 años mi vista es 2020 y de los 18 años hasta los 40 puntos que tengo jamás he vuelto a sufrir de parálisis Henry los dos minutos que nos quedan de entrevista quisiera que tú le digas a nuestro público televidente que tú has sentido en este encuentro carismático católico latinoamericano que inició ayer tú has estado hoy también mañana continúa y ya el domingo será el gran cierre que tú has sentido en estos dos días de todos los delegados que se siente en el ambiente mira resumir esto hay que vivirlo Luis esto hay que estar allí pero en los dos minutos que me dice que me queda que nos queda decía monseñor Luis que venía de El Salvador esto es como una gasolinera donde tú vienes en tu Ferrari tu Mercedes Benz o tu chatarrita pequeña a llenar el tanque dependiendo del tamaño del tanque así te vas a llenar lo que yo he sentido aquí es una renovación a este llamado de tantos años de servicio a una entrega a un compromiso de seguir dando testimonio al mundo de que Cristo está vivo y lleno de poder consciente de que el mundo está necesitando como dice su santidad el Papa Francisco de nuestro testimonio un testimonio veraz y un testimonio lleno de valentía Cristo vive aquí la renovación carismática en Dominicana está en la calle los jóvenes se están integrando y el testigo nos estamos preparando para seguirlo pasando y viene más y viene mucho más que bueno seguimos entonces con nuestro hermano Henry Valenzuela quien nos trae las cápsulas formativas buenas noches viendo este desbordamiento de ánimo y de alegría que estamos viviendo en el ECLA me llegó la palabra de Dios Juan 16 33 en el mundo tendrán tribulaciones pero ánimo yo he vencido al mundo y esa palabra ánimo tenemos que inculcarnos los servidores de ahora por encima de la pereza del desánimo del tiempo del cansancio tenemos que tener ánimo para seguir continuando y dando la batalla de la fe a la cual hemos sido llamados ánimo porque somos privilegiados de poder servirle al señor en su viña ánimo porque el señor ha querido llamarte a ti de entre la multitud para que usted esté hoy dirigiendo coordinando sirviendo en un grupo de oración ánimo porque cuando el señor te llama te asigna una misión de dar gratis lo que gratis tú has recibido por gracia y por último ánimo para que muchos a través de ti puedan conocer a un cristo vivo y resucitado con tu testimonio es el mejor ejemplo de evangelización servidor carismático que me escucha ánimo en el nombre de jesús porque viene más y terminamos esta cápsula formativa a ritmo de salsa con lo nuevo del dúo antony jesús vamos a escuchar un poquitito para ver que nos trae encendido en el espíritu santo viene más rumbo alecla carismático gózate en el señor sigue 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 y el 16 nos vemos en el nombre de jesús